Este domingo 20 de octubre a partir de las 9 de la mañana en Pisa Las Lagunas en Pérez Celedón, se realizará la octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Los pilotos Justin Alvarado y Roberto Castro continuarán en la disputa del título nacional en la categoría MX1. Ambos coinciden en que este trazado es uno de los mejores de Costa Rica y apuntan a las condiciones del clima como factores muy importantes a tomar en cuenta durante la prueba. Sí, creo que hay que prepararnos más que nunca, la verdad, ya que vamos liderando la categoría, creo, y ahora a seguir reponiendo y a afetar las otras dos carreras de la mejor manera. Bueno, lo que queda es continuar trabajando, creo que he venido trabajando de una buena manera, ajustando, entrenando, maximizando los recursos que tenemos disponibles ahorita y, pues bueno, continuar por esa senda, relajarme un poco, más bien, y, pues bueno, que sea lo que sea. Al final, creo que mientras que uno dé su mejor esfuerzo, pues eso nos deja tranquilos. Alvarado, portador del Dorsal 113, llega a esta jornada en el primer lugar de la clasificación general, con un total de 314 unidades, mientras que el actual campeón nacional, Roberto Castro, con el número 191, se ubica de segundo con un total de 307 puntos. A falta de dos fechas para el final del certamen, siempre es importante anotar la regla de eliminación de los peores hits de cada piloto en el año. Aplicando esta regla con los puntajes actuales y de manera extraoficial, Alvarado cuenta con 278 unidades, mientras que Castro tiene solo tres puntos menos. La lucha entre ambos será más que interesante, pero no se puede dejar de lado a otros pilotos con gran suceso en esta división. Esta actividad es organizada por la Asociación Motoclub, con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense. Asociación Motoclub, con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense.